llevamos todo el día saltando que más quieres mira 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 saltando saltando ya por favor esta boltereta mira mira esta boltereta con esto una oreja saltarina ya de dónde sacaste oreja tengo 60 orejas a disposición de ti mira te regalo 323 son tres se ven dos son tres que te parece qué lindas orejas y a cuánto los vendes y necesito una espérate spartor mira por allá sabes que viene que viene que viene la meta es la y cuánto cuantos 3.500 3.500 para más vídeos chicos así que no se olviden de dejar su like y ya 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 para cumplir estamos cumpliendo siempre las metas de likes a siempre estamos cumpliendo a qué te parece que son muy increíbles mis niños tu comunidad es increíble la verdad los amo a todos ya oye ahora ahora que hacemos esto yo te estoy diciendo que yo no quiero saltar más aquí termi termi anda haciendo sus tareas feña anda durmiendo y porque creo que está mal porque lo hemos contagiado pero la contagiaste todo yo no la contagió yo no le hice nada pero si estuvo más tiempo contigo a mí no es cierto estuvo más tiempo contigo no es cierto no es cierto es mentira es mentira es mentira lo dirán los comentarios los niños confirmarán de qué de qué no sé qué estás hablando pero entonces qué hacemos qué vamos a hacer aquí hay que ir a la bruja a la bruja y si vamos a ver qué nos tiene preparado en donde en donde nos podemos convertir en superhéroes y podemos derrotar a muchos monstruos o que te puedas convertir un zombi que cada vez que caminas explotas todo a tu alrededor te puedes transformar pero me quería convertir en gusano y ahora me quiere convertir en un zombi de 10 metros cuando quise convertirte en gusano hola cuando ok vamos vámonos como esparto mira me lo llevo mi cabecita mejor vente vente vamos a mi cabecita y cuando lleguemos allá ya que conducir ey aquí hola en la cabecita y cuando lleguemos allá ya la podemos para manejarlo que tú crees que voy a estar dando igual cómo y tengo superfuerza te acuerdas que hicimos una vez esta carrera la vez pasada y alguien se accidentó no es cierto eso fue en otra carrera que te moriste moriste fantasma te estás confundido de carrera y esto es de la bruja no esto es el científico está mirando lo que serán esas cosas hola científico científico hola cómo estás qué es esto hola chicos esto de aquí es un nuevo experimento ya vieron que la vez pasada multiplicamos de esparto pero pues salió mal que se mató mora si no me mató a mí y bueno ya esparto no me defendiste ese día cómo que no si te defendí no es cierto está grabada en las cámaras por ahí no es cierto esparto no la defendiste pero bueno hola escúchame 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 lo que va a pasar es esto esa máquina va a crear a muchos espartos pero va a crear espartos increíbles como tú están preparados para la visión hola sí sí estoy preparado pero está seguro que no van a ser malos exacto porque la vez pasada no sé nos hiciste una cosa muy rara no quiero que le pase no te prometo que esta vez va a ser va a estar bien le prometo no quiero que le pase algo malo amora sí cierto no quiero morirme otra vez no no te prometo que esta vez no te mueres quizás esparto digo no te mueres ni todo ni esparto no esparto como que quizás ok pero me dan ganas de probarlo me dan ganas de probarlo ven ven sí 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 pero a ver esparto pero cuidado por favor si te pasa algo grita di ay amor ayúdame yo te ayudo ok sin miedo al éxito sin miedo ok a ver aquí presiono y que que esparto como te sientes ey 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 me siento mal esparto esparto que se note en tu boca que te estaba muriendo esparto no te mueras por favor esparto au esparto au esparto esparto que te paso sigo vivo todo mi cuerpo mi oreja creo que se me cayó siuy si como mi chiste te encuentras bien te encuentras bien creo que se me cayó el ojo creo que se me está cayendo el ojo no seas tonto ey vemos si hay un esparto nuevo a ver si se mueve se mueve se mueve espartor ay ay escúchame cierra 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 si hay un esparto de ahí nuevo quiere decir que en el otro lado también va a haber uno probamos asegura si a ver si sabe lo que está pensando no ha habido botones para 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 decir cuántas copias de esparto ha sacado mejor dicho pues ahorita deberían haber una y otra ya serían tres espartos ya contigo a ver preparado si se mueve o algo vale hay espartor se estamos viendo a ver bien A ver, acércate a nosotros Ven Sí, se mueve, se mueve Pero este no me quiere matar, ¿verdad? A ver, el otro se moverá ¿Se mueve o no se mueve? Sí, se mueve también ¿Qué? ¿Qué está pasando? Sí, se mueve Pero, pero, pero ¿a dónde? ¿Pero cómo? ¿A dónde se está moviendo? ¿Se va por uno y se va por otro? Está buscando algo, me parece Ya sé, como que le cuesta Le cuesta la muerte Hay que sacarlo a la mala Salió, salió ¿Pero se mueve o no se mueve? ¿Se mueve? No sé, la verdad No, no, parece que no Sí, pero, o sea, está moviendo su cabeza Pero a ver, a ver, me alejo, me alejo Para ver si se mueve ¿Me alejo? A ver, mira, no nos siguen los spartos Spartos real, no nos siguen los spartos Ah, sí, mira Sí, se mueve, sí, se mueve Se está moviendo Hay que sacar más Hay que sacar más Hay que sacar más Pero, ¿se está haciendo de noche, creo? O no, 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 creo que no Solo haciendo uno No, esta imaginación Esta imaginación Ok, métete, pero con mucho cuidado, ¿ok? Mucho cuidado Porque puede pasarte cosas malas No creo que te pase nada Espérate, no me vaya a fusionar con el celular Te vuelves un spartor celular Ok Bueno, ese está ahí Enciende la máquina, muero Te la siento, te la siento Y ya está, ya está Dale, 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 dale Espartor Ay, ay Espartor Espartor, ¿estás bien? Hola Espartor Sí, sí Estás bien Estás con fiebre Estás sanito Uno se acostumbra No te pasa nada Seguro, seguro Seguro que todo bien Más bien siento que se me cae el ojo Qué chiste Se me cae la oreja No, ya Espartor, no seas tonto Y revisamos entonces Si hay Si hay nuevos espartor de aquí Ah, sí, ¿sí? ¿No se fueron? ¿Cuánto? A ver, quizás se metieron aquí Sin darnos cuenta Espartor A ver ¡Eh, hay varios! ¡Ay, hay muchos! A ver En la otra puerta Espérate, espérate Déjalo abierto Déjalo abierto Y en la otra puerta A ver, en la otra puerta Solo hay uno Solamente hay uno Pero por qué Hay dos Pero por qué no hay Hay dos ¿Cómo que hay dos? Acá hay poquitos ¿What? No entiendo Hay poquitos aquí Y aquí también hay poquitos aquí Y aquí también hay poquitos aquí A ver La cosa es que se multiplique más Espartor, métete Métete, 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 métete ¡Va, otra vez! Otra vez, otra vez Lo presiono Ya está, ya está ¡Cuidado! ¡Ave, se ve! Ay, ay Estás bien Ya Te sientes bien Todo bien Oye, siento que en cualquier momento Te vas a morir de tanta multiplicación de Espartors ¿Estás bien? No, me sientes mal Mira Oh my god Se le cayó la oreja también Se le cayeron los dos ojos No veo No veo ¡Qué me susto! Mira, tres A ver, vamos a ver ¿Por qué tienes tres ojos? Se te cayeron tres ojos Es que seguramente son efectos secundarios Oh my god Porque son temporales No A ver Vamos a ver aquí la puerta Si es que hay más A la derecha A los sonores Ay, lo abro ¡Ay! ¡Hay más! ¡Hay más! Ok, no Déjalo abierto Porque ya son muchos Y aquí a la izquierda A ver, a ver Preparado Preparado ¡Ay! ¡Hay más! ¡Míralos! ¡Míralos! Ok Vamos a dejar la puerta abierta Para ver si se mueven hacia nosotros A ver Chicos Chicos, se mueven Ay Mira, si están moviendo Uno salió Uno salió Uno salió Uno salió Uno salió ¿Estás saliendo? Uno salió Ok Creo que sí Espérate Espérate Hay que Mira, mira Salió otro más Ey, está saliendo por otro lugar Espérate Rápale la puerta Rápale la puerta Cuidado Cuidado ¿Qué pasó? Cuidado Todos salieron ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hay muchos espacos ¿A dónde se dirigen? ¿A dónde se dirigen? No sé qué está pasando ¿A dónde se están? ¿Pero por qué se van por allá? ¿Pero? ¿Pero a dónde se van? ¡Ay! ¡Ay no! ¡Me están siguiendo! ¡Me siguen! ¡Empartor! ¡Empartor! Hola mona Me sigue ¿Qué quieres? ¿Qué? Te queremos mucho ¿Qué? ¿Cómo? ¿Quiénes son? Quiero estar contigo Quiero estar contigo ¡Quiero estar contigo! Son muchos espacos Se enamoraron de mí ¡Ay no! Quiero estar contigo ¡Mura! ¡Cualme a ti! ¡Uye Mura! ¡Uye Mura! ¡Quiero estar contigo! ¡Ay no! ¡Qué! ¡Pero estar contigo!